La caballerosidad ha muerto y yo la reviviré. 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 La justicia prevalece. ¿Tengo que repetir eso? ¿Tengo que repetir eso? Trata de escapar de mis palos. La justicia tiene brazos. No te asustes. Clint está en camino. No te asusten. No te asusten. No te asusten. Me aseguraré de que te haga justicia. Escucha tu algo así, muchacho. Pocas chicas pueden resistirse a un pistolero. No puedes culparlas por eso. ¿Estás ocupado buscando un lugar para esconderse? Tengo una bala con tu nombre en ella. ¡Ah! La justicia está servida. La justicia está servida. ¡No hagas a un hijo! La justicia está servida. La justicia está servida. Pocas chicas pueden resistirse a un pistolero como yo No puedes culpar de por eso Trata de escapar de mis balas ¡La enemiga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!